En el Parque Deportivo Colón se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de abanderamiento y equipamiento de las selecciones municipales de fútbol y béisbol de Jalapa para la Olimpiada Estatal. Vamos a dar inicio a partir del día de mañana a las competencias de la Olimpiada Estatal Veracruz 2017 y Jalapa está lista y preparada para llevar a sus selecciones de fútbol y béisbol. En esta ocasión estamos llevando a los dos equipos convocados por la Olimpiada en béisbol y la categoría varonil en fútbol. Entonces ya estamos en este momento preparados para despedirlos, para desearles el mejor de los éxitos a estas selecciones jalapeñas que sin duda alguna son rivales a vencer para llegar a la final. Entre entrenadores y deportistas tenemos un contingente aproximado de 377 aproximadamente, cantidad que va variando dependiendo de las diferentes categorías de altas y bajas como tú sabes luego se presentan. Entonces tenemos una cantidad superior a los 350 deportistas y entrenadores, entonces vamos muy contentos y estamos participando 21 de las 25 disciplinas deportivas convocadas en esta etapa 2017. Bueno pues llevamos buenas expectativas, el equipo está bien conformado, esperemos que nos hagan las cosas porque también nos vamos a enfrentar contra buenas elecciones, entonces esperemos que dar buenos resultados aquí a Jalapa. Nosotros hemos estado trabajando con la escuela Cefro Pachuca, se dio la oportunidad de participar en la eliminatoria y estamos trabajando desde agosto, de ahí ganamos la etapa eliminatoria de aquí municipal, le pedimos tres refuerzos al profesor Alfonso Narváez, nos los facilitó y estamos ahorita 18 jugadores que conforman la selección. Esta semana trabajamos todos en conjunto y esperemos que con esto nos alcance para hacer buenos resultados. Será el deportivo Roberto Ávila González la sede para los encuentros del béisbol estatal en el puerto de Veracruz, mientras que para el fútbol se definirán horarios y lugar en junta por desarrollarse. Para RTV Más Deportes con información de Atanasio Reyes.